hola que tal amigos y amigas de youtube como están espero se encuentren muy bien bueno el día de hoy les traigo este pequeño tutorial de cómo conseguir lo que es viva vídeo el beta full todo todo pero pues digamos que vamos a ver qué funciones tiene para que ustedes mismos en cuenta entonces por ejemplo digamos que vamos a editar este vídeo de call of duty mobile que lo pueden encontrar en mi canal vamos a darle añadir siguiente y bueno entonces aquí encuentra todas las funciones por ejemplo esto de cambiar la voz es vip y ajustar por ejemplo como el tipo de color de contraste temperatura toda la vaina todo eso pues es premium verdad entonces bueno vamos a cancelar eso de nuevo hueva eso de cambiar la voz entonces bueno vamos a probarlo porque la verdad nunca la voy a probar entonces digamos que tal quinto el caso es que podemos cambiar la voz se le puede cambiar muchas cosas no la música también se puede acomodar bueno todos pero por ejemplo mire todas las cosas todas las cosas todo esto vip todo está descargado todo está gratis que más le puedo decir como para que se vayan dando cuenta que no se va a poder que más bueno los efectos los mosaicos que más es filigrana la marca de agua desapareció no eso va por acá por acá por acá por acá por acá eso desapareció entonces pues es muy bueno porque a veces me molesto pues esas marcas de agua entonces vamos a ver cómo son los pasos para poder descargar la beta o el probable bueno entonces vamos a ir al enlace que te dejo en la descripción del vídeo entonces qué vas a hacer acá le vas a dar clic clic no le vas a dar descargar ni nada de eso obviamente porque nos va a botar un error sino simplemente lo vas a redirigir a google entonces bien sea pues con tu navegador favorito bien sea google chrome o sila no sé entonces este este link que ves acá te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que le explique entonces obviamente vamos a escoger chrome como les decía ahí nos va a redirigir y nos va a botar la opción de descarga de nuestra apk del viva video listo entonces acá es muy sencillo ya lo vamos a poner a descargar dice este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo quieres descargar vía video y no va a pasar nada absolutamente nada es simplemente bota eso porque es una peca digamos que no es original original es como un beta entonces por eso nos va a botar ese pequeño error entonces que vamos a proceder a hacer vamos a darle aceptar entonces ella va a empezar a descargar ya pasan a ser dos las descargas que tengo acá bueno entonces esperemos a que descargue simplemente esperemos que descargue también tengo la pk de inshot se lo voy a dejar en el siguiente vídeo también dejaré el link en la descripción para que puedan verlo ahí bueno entonces únicamente vamos a esperar que descargue el viva video mientras tanto pues no olvides darle like suscribirte y si quieres compartirlo con tus amigos es una versión pro va a servir mucho va a ser genial también voy a estar subiendo un próximo vídeo de cómo editarlo cómo usarlo así para tener una mejor pues noción de nuestro programa entonces bueno vamos a esperar únicamente que termine para llevar al proceso de instalación bueno entonces decimos que aquí ya pues ya nos descargó la la pk verdad entonces qué procedemos a hacer pues obviamente vamos a darle sobre el el apk o la descarga listo entonces aquí ya nos vamos a ir con el instalador de paquetes de android el que está al lado izquierdo y le vamos a dar instalar entonces bueno ajo de madre se me perdió que se me hizo ahora bueno no importa entonces vamos a proceder a buscar nuestras nuestras descargas ya por ese lado no hay problema sencillamente se desapareció un pedacito ya vamos a buscar las descargas que habrá no las encuentro está tan 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 bueno balado balado porque no las encuentro bueno entonces ya está no importa vamos a ir a nuestro explorador de archivos no importa cual sea vamos a poner acá descargas 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 vamos a darle descargas uy joder madre no la bota entonces vamos a buscar por apk perdón perdón apk por el apk entonces acá la tenemos buscamos por apk listo que pena que se me perdió el archivo pero pues bueno suelen suceder errores entonces viva video acá está entonces que vamos a dar vamos a darle instalar entonces ahí nos va a botar la opción de descarga ahí otra vez listo vamos a darle instalar de pronto a mí me va a decir que no se puede instalar porque porque yo ya la tengo yo ya la tengo instalada pero entonces ahí están mejor dicho está todo full obviamente ese es un error pequeñito que sucede de que si tenemos la aplicación común nos va a decir esto la aplicación común o la que sea viva video y no la desinstalamos antes de instalar esta nos va a decir que no se pudo entonces no hay problema les voy a demostrar de que si se puede entonces vamos a darle listo como ya la tengo entonces yo la tengo acá viva video entonces voy a darle voy a darle desinstalar voy a darle desinstalar listo esperemos que desinstale listo ahora vamos nuevamente a nuestra apk vamos a darle instalar instalar entonces vamos a esperar que recién unos botel error listo si ves se instaló entonces únicamente vamos a darle abrir vamos a aceptarle todos los permisos aceptar visualización en pantalla completa aceptar y listo ya tenemos nuestra viva video pro entonces ya únicamente pues que nos queda pues editar algún video o lo que vayamos a hacer verdad ya lo que podamos o queramos o queramos elegir entonces no siendo más no olvides darle like suscribirse y compartirlo con tus amigos hasta una próxima oportunidad ya